Vamos a detrás de las noticias, como le indica la cortina, para hablar con el señor Javier Romero. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Perfecto, ¿vos? Bien. Tratando de entender un poco esto, vos sabés que el fin de semana, no sé si te pasó a vos, pero bueno. Qué buena remera. Mucha gente fue preguntando, preguntando qué es lo que estaba pasando en el parque, cuál era la raíz del conflicto. Entonces, le pedí a Mosquito que me dé una ayuda con algunas ilustraciones para tratar de entender el conflicto, sobre todo para quienes no están tanto en la política, no están en la política porteño, y no saben, por ejemplo, distinguir muy bien por qué el conflicto es en el sur y no en el norte, y a qué se refiere. Así que bueno, vamos a ver una serie de placas. ¿Qué pasa en Soldati? Una especie de conflicto Soldati para principiantes. Bueno, norte rico, sur pobre, en la ciudad de Buenos Aires. Esto es algo elemental para ir entendiendo de qué se trata el conflicto. O sea, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, un lugar pobre. El día anterior al conflicto, Macri anuncia su reelección. Es un dato interesante para tener en cuenta. Anuncia su candidatura. Su candidatura, la reelección a la ciudad de Buenos Aires y a la presidencia de la nación. Una doble candidatura. Un día antes, no un año antes ni seis meses antes, un día antes. Vimos en el tape que gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y punteros del PRO le decía a la gente que iban a darle título de propiedad. Sí. Vimos que mucha gente al mismo tiempo, alrededor de 5.000 personas al mismo tiempo, van y ocupan el abandonado parque indoamericano. Eso es raro. Eso es raro. 5.000 personas al mismo tiempo se ponen de acuerdo de ir corriendo y tomar el parque indoamericano. Bueno, alguien pareciera que le tendría que ir corriendo. Y Ritondo consigue un periodista amigo para que salga en la tapa del diario Perfil también, ¿no? Esa parte no sé si va a aparecer después. ¿No? Vamos a ver otra placa. Bueno, hay represión, va la federal, la metropolitana. Y algunos vecinos, vimos ahí uno de Yorcito Rojo. Hay represión y hay tres muertos. Todavía no está determinada la autoría de esos homicidios. No sé, no está claro todavía. Pero hubo represión y hay tres muertos. Se recupera, entre comillas, el parque. Se recupera el parque, el parque queda vacío, queda la metropolitana custodiándola, se va la metropolitana. Deja el parque de nuevo vacío. Macri culpa por el conflicto a la inmigración descontrolada, narcotráfico y delincuencia. Dicen las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Se vuelve a ocupar el parque. Estaba vacío, se va la metropolitana, vuelve la jeta al parque. Vecinos, soldados y urbanos vuelven a atacar a los ocupantes. No había policía en este momento. Dualde dice en Estados Unidos que el problema de la Argentina es la seguridad. Vimos recién una partecita de lo que hablaba, ¿eh? Identificaba el tema de la seguridad, estaba bien lejos, justo. El gobierno nacional despliega a la gendarmería y propone a Macri entregarle tierras para un plan de vivienda para los vecinos. Macri no lo acepta. Le ofrecieron las tierras pertenecientes al gobierno nacional cerca de unas vías de la ONAVE para construir 600 viviendas. Macri dice que no, que se tiene que ir la gente sin condiciones. ¿Cómo se fue presentando esos días el conflicto de los diarios? Yo voy a hacer un seguimiento sobre todo de Clarín para entenderlo, porque si vamos a ir a todos los diarios es muy complicado. Esto es ante el conflicto. Esto es el día anterior, justo el día anterior. Esto es el día miércoles. Así es la etapa de Clarín. Dice, juega de Macri, sería en marzo la elección porteña. Muy posible ese bote. Macri, una eventual reelección, mejoraría su chance presidencial, dice Clarín. El mismo día, aparece ese mismo día que se toma el parque. Esto es al otro día. Esto es el miércoles. El otro era el martes 7. Este es el diario del miércoles. Violenta de desalojo y dos muertos en Villa Soldati. De ser adheridos, entre ellos policías. Jueves, al otro día. Dualde pidió poner orden y advirtió por la inflación. Dicertación del expresidente de Estados Unidos. ¿Qué dijo Dualde? En la Argentina es imprescindible poner orden porque se puede desmadrar la situación. Una semana lo dijo. ¿Este es el mismo Dualde de Costec y Santillano? El mismo Dualde del 2001 y del 89. Y muy curiosamente, Clarín viene acompañando el mismo discurso de Macri y Dualde todos los días. Vos le declaran a la mañana y sabés qué va a decir Macri de la tarde. Fíjate lo que decía el mismo día que Macri dijo lo que dijo de las expresiones xenófobas. Soldati y la trama secreta, editor general al Junto de Clarín. Dice el mapa inmigratorio de las últimas décadas argentinos del norte, junto con bolivianos, paraguayos y peruanos, una nueva cultura. Ser pobres en la capital es mucho mejor para ellos que serlo en los lugares de donde vienen, aún en condiciones de hacinamiento. El mismo discurso que repitió Macri horas después. Macri habló de inmigración descontrolada y recibió acusaciones de xenófobos. Esto es al otro día. Macri repitió el discurso de Roa de Clarín y fue acusado de xenófobos. Quiero pedir a la presidenta que trabajemos juntos en esto que dejamos del lado de las mezquindades, frente a una inmigración descontrolada y avance de la delincuencia y el narcotráfico. Es todo para Macri. Y esta es la nación de hoy. El país de la inmigración, una columna de María Nuevedia sobre la actualidad religiosa. Porque estuvo el cardenal Bergoglio dando una misa en frente del barrio, en frente del parque, en el barrio. ¿Qué dijo Bergoglio? Alguien que también está bastante cerquita ahí de Clarín, de Dualde y de Macri. Dijo, el habitante busca beneficios y solo exige derechos. Se lo dijo a los soldados que habían reprimido y que golpeaban a todos los que tenían cara de antiplano. El habitante busca beneficios y solo exige derechos. El ciudadano, en cambio, construye la nación porque además de exigir sus derechos, cumple sus deberes. Paga los impuestos. Este ciudadano. Los que están en frente, no. Bergoglio. Cardenal Primado de la Argentina. Y esta es la foto del viernes 10 de diciembre, donde también lo que vemos, la imagen más clara que hay de alguien disparando, es este señor, recién lo veíamos, Capela. Nos contaba algo Mauro Federico recién. Capela, ¿quién es? El padre es el masajista de Boca, el hermano es el utilero de Boca. Es imposible que no tenga relación con Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es el único civil que podemos ver que está con un arma, bien claramente. Para unir un poco las cosas. Bueno, vamos a seguir. Para tratar de entender. Vamos a trabajar con esto.